... Estamos con Rafael Barajas, el Fisgón. Rafa, ¿qué mensaje le mandas a la ciudadanía, a las audiencias sobre todo, de aquí de Regeneración MX, sobre el tema de la reforma eléctrica? ¿Qué va a pasar el día de hoy, Rafa? Mira, lo que tenemos que tener muy claro, en primer lugar, es que la ley de la industria eléctrica ya fue declarada por la Suprema Corte no inconstitucional, es decir, es constitucional, y esa ley nos va a permitir hacer toda una serie de rescates de la industria eléctrica. Entonces, estamos cubiertos. Lo que quedaría es, por supuesto, el tema del litio. Y eso, yo estoy convencido de que se va a mantener a resguardo con la ley minera. Entonces, lo que quiero decir es que esta lucha ya la ganamos. Lo que quedó, lo que estamos viendo ahorita, es como un grupo de legisladores, del PAN, del PRI, del PRD, del Movimiento Ciudadano, van a votar en contra de los intereses de la nación, y a favor de los intereses de las multinacionales de la electricidad. Entonces, lo que queda simplemente es que los ciudadanos tomemos nota que votemos en consecuencia en las próximas elecciones que vienen ahorita en unos meses, y en el 2023 y en el 2024. Rafa, los diputados de oposición señalan que no van a votar por esta reforma. Tú muy bien lo señalas, hay que tomar nota de los que ahora están aquí. ¿Cómo ves el plan B que anunció el presidente y que posiblemente se vaya a presentar a día de mañana? Yo creo que el plan B es muy bueno. Yo creo que nos pone a resguardo. Y lo que me parece increíble son los argumentos de la oposición, porque argumentan puras mentiras. Es decir, hablan de que esta ley que presentó López Obrador es la ley con Bustolio, eso es falso. Dicen que ellos son los defensores de las energías limpias, eso es falso. Es decir, ellos producen más energías sucias que Comisión Federal de Electricidad actualmente. Y además es muy curioso porque sus empresas eólicas y solares no guardan la energía. Es decir, tiene que salir Comisión Federal de Electricidad al rescate. En otros países, a estas empresas, a los parques solares, se les pide que tengan un resguardo de energía. Entonces, perdón, son unos mentirosos. Obviamente, cuando alguien dice mentiras tan flagrantes, hay que buscar la explicación en otro lado. Aquí hay que revisar qué tanto pesan, digamos, los intereses de Enel, de Iberdrola, qué tanto pesan los cabilderos y qué tanto pesa, por ejemplo, la actuación del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Eso es lo que hay que revisar. No están legislando por México. Están legislando contra México. Por último, Rafa, ¿qué esperar? ¿Se aprueba o no se aprueba la reforma? Yo creo que no van a aprobar la reforma, pero creo que el plan B es francamente muy bueno y es más que suficiente. Muchas gracias, Rafa. Gracias. Ahí tenemos a Rafael Barajas, el Fisgón, platicando con nosotros aquí con Regeneración MX.